Bien, a esta hora nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, donde se realizó una reunión con el sector privado de supermercados. Nuestra compañera Adriana Larroca se encuentra allá y nos amplía la información. Buenas noches, Adriana, te escuchamos. Sí, buenas noches nuevamente con ustedes. Una ardua jornada de trabajo tiene el Gobierno Nacional y ha tenido y ha emprendido el día de hoy desde el Palacio de Miraflores. Esta noche también se han reunido con la Redes Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicio. El ministro para la vicepresidencia, Carlos Osorio, nos va a dar a continuación detalles de lo que se ha hablado en estas reuniones. Escuchemos. Sí, muy buenas noches al pueblo venezolano. Cumpliendo las intrusiones de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, hemos pasado todo el día desplegados aquí dentro del Palacio de Miraflores, dentro de las instalaciones de nuestro Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, haciendo una serie de reuniones desde temprano con el equipo que tiene que ver con ensamblaje de vehículos, luego más tarde, horas más tarde, con todos los proveedores y las plantas que procesan todos los productos de higiene y de aseo personal. Luego salimos a una reunión de abastecimiento y contrabando y estamos saliendo ahorita en este instante de una reunión después de todo un día de inspecciones que también han ido realizando todos nuestros equipos del ASUNDE, del ASUNAGRO, de nuestro Ministerio de Alimentación, del Ministerio de Agricultura y Tierra, a las diferentes redes y supermercados en todo el territorio nacional y en particularidad aquí en el área metropolitana. Porque como lo mencionó hace unas horas el ciudadano vicepresidente de la República, se ha querido crear una campaña de desestabilización en la red de distribución queriendo hacer una muestra de que estamos en un desabastecimiento, de que existen problemas graves, etcétera, etcétera. Y nos estábamos reuniendo precisamente con los dueños, con los rectores en cada una de esas redes privadas, en los que tienen que ver con excepción gamma, con macro, con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, precisamente revisando y evaluando cómo están los niveles de recepción de productos para que ellos lo pongan al acceso al pueblo venezolano. Y hemos encontrado situaciones normales para una fecha como es el día de hoy. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes precisamente, Día de Reyes, y venimos saliendo de un periodo decembrino, de un 31 de diciembre, donde la mayoría de estas redes de servicio trabajaron hasta horas del mediodía, el 31 de diciembre, recibieron seguramente los productos para la comercialización y el acceso al pueblo venezolano, hasta los días 29 y 30, porque una gran cantidad de venezolanos y venezolanas salieron de permiso de vacaciones colectivas, en algunos casos esas redes de distribución tuvieron el abastecimiento normal hasta el día 30, después del día 31 cerraron sus puertas en horas del mediodía, en horas tempranas de la tarde, para recibir el año nuevo y despedir el año viejo. El día 1 de enero, por supuesto esas redes no trabajaron, porque era un día de que la gente estaba en reunión familiar. Llegó el día viernes, sábado, domingo, que veníamos de pasar, que viene también que son días normalmente donde el venezolano y venezolana trabaja, descansa, y por eso es que vemos todas las playas, ríos, montañas, llenas de venezolanos y venezolanos que precisamente están haciendo uso de días de descanso. Lo veíamos en los periódicos, uso de días de descanso para compartir con su familia, y entonces a partir del día sábado, el día domingo, comenzó esa campaña ahí de querer llevarle al pueblo venezolano unas imágenes de desestabilización y queriendo impulsar matrices que no son las matrices que realmente están ocurriendo en cada una de las áreas de los procesos. Tenemos nuestras redes de alimentación de Bicentenario, Abasto Bicentenario, de Pedeval, de Mercal, como lo hace todos los años, lo ha hecho durante estos 12 años, se ha ido realizando, donde los primeros días del mes, los 3, 4 primeros días del mes, están nuestras redes de distribución de alimentos en los inventarios normales, porque normalmente en estos periodos, en esta primera, primera semana, primeros 10 días del mes de enero, la asistencia del pueblo a hacer compra dentro de estos abastecimientos, dentro de estos puntos de abastecimiento, baja sumamente, porque precisamente viene el pueblo venezolano de pasar un periodo decembrino, vienen las redes a autoabastecerse nuevamente, se empeña nuevamente todo el pueblo a comenzar su cotidianidad de trabajo, pero precisamente a través de esa campaña han querido llevarse las matrices de desabastecimiento por las diferentes redes. Nosotros comenzamos el día 3 de enero, comenzamos con lo que nuestro presidente nos ordenó y él mismo está a la cabeza, que es el estado mayor económico para la evaluación, para el seguimiento, para impulsar un nuevo sistema de producción, un nuevo sistema económico, que nos permita precisamente elevar y cumplir lo que está escrito dentro de nuestros planes de la patria, dentro del plan de la patria que nos dejó nuestro comandante Eternu Hugo Chávez, y que nos va a permitir potenciar precisamente lo que dentro de su objetivo está, convertir a Venezuela en un país potencia. Y en ese camino no nos va a sacar nadie, hemos realizado una serie de actividades todos estos días y hoy iniciamos formalmente todas las reuniones con los diferentes sectores, mañana tenemos reuniones con los grandes distribuidores y procesadores de avícolas, en la mañana, en la tarde tenemos reunión con todos los grandes procesadores y distribuidores de carne, el día jueves seguimos lo mismo con una serie de productos, y estamos poniendo dentro de la agenda reunirnos a partir de este momento hasta estabilizar todas esas inquietudes que se han pretendido llevarle al pueblo, vamos a hacer reuniones todas las semanas con todas las redes de distribución de alimentos privadas y públicas, todos esos equipos que conforman esas asociaciones para llevarle a nuestro pueblo la seguridad y la tranquilidad de que aquí está un gobierno dedicado las 24 horas del día a proteger al pueblo venezolano en el acceso a los bienes y servicios y en prioridad al tema alimentario. Yo quiero darle la palabra al representante de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios y después al representante de Macro para que ellos mismos le lleven al pueblo la realidad de las situaciones, cómo están los niveles de abastecimiento y lo que ocurre normalmente para estos periodos de comienzo de año. Bueno, muchísimas gracias Carlos. Sí, como bien mencionas, yo quisiera tocar dos puntos, no voy a extenderme mucho, pero quiero transmitir un mensaje que es importante. Normalmente en diciembre muchas empresas, muchos de nuestros proveedores cierran sus puertas. Nosotros tendemos a comprar productos para subsistir todo lo que es el mes de diciembre y parte del mes de enero hasta que ellos comiencen a reintegrarse. Obviamente no contamos con que haya un sobre estoqueo o un aumento en las ventas a finales de diciembre, cosa que hizo que nuestros cóndolas, nuestros aranqueles a principios de esta semana aparecieran vacías. Eso es muy normal, nos ha pasado muchas veces en años anteriores y básicamente es el concepto. A lo largo de los próximos 10, 12 días, cuando comiencen a reintegrarse todos nuestros proveedores, bueno, comenzarán poco a poco a aparecer los productos. Pero quiero aprovechar la oportunidad porque sé que se ha creado una matriz sobre la toma de fotos en lo que son los anaqueles vacíos y quiero que sepan que todos los supermercados y no solamente en Venezuela y en el mundial, hay una política de no tomar fotos. No se trata de que si los anaqueles estén vacíos o estén llenos, es una cuestión de una política porque cada quien tiene su manera de manejar sus anaqueles, cómo acomodarlos, cómo presentarlos y eso siempre se ha evitado tomar fotos para que la competencia no se copie. Pues ese es básicamente el concepto. No tiene absolutamente nada que ver con que si estén llenos o estén vacíos. Vuelvo y repito, y ya Carlos Osorio lo explicó hace unos momentos, nosotros durante enero comenzamos a traer todos nuestros productos y comenzamos de alguna manera a colocarlos en las góndolas, siempre en el momento en que todos nuestros proveedores comiencen a aparecer. Muchos de ellos, vuelvo y repito, están de vacaciones, tenemos una problemática que yo estoy seguro que en estas reuniones del día de hoy y agradezco de verdad porque yo creo que es importante que el sector privado siempre se reúna con el gobierno para tomar políticas, sobre todo cuando se trata de alimentos y medicamentos y siempre estaremos presentes en estas reuniones siempre que se nos inviten porque es importante para el pueblo que sepan que nosotros como supermercado tenemos más allá que un negocio, tenemos una responsabilidad social y nosotros ya eso ya lo sabemos y por eso es que estamos todos los días tratando de llevar los productos a ustedes. Si consiguen hoy en día productos o góndolas que están vacías, les repito, no es por nada en especial, es simplemente la época del año, desgraciadamente el fin de año también cayó con fin de semana, hizo que mucha parte de los que son la parte de perecedero, que normalmente la estamos recibiendo de lunes a viernes, no hayan estado en la cesta, pero les garantizo que a partir de esta semana ya lo mencionaron, se han reunido también con nuestros propios proveedores, todos están comenzando a arrancar, todos están comenzando a producir, por lo tanto también comenzarán a distribuirnos y nosotros podemos estar con ustedes. Por el momento creo que el mensaje es un poco a la calma, a que entiendan que las dos cosas que quise plantearles, uno, la toma de fotos no es nada en contra de las personas que lo hacen, yo sé que muchas personas lo hacen hasta por gracia, no todo el mundo lo hace con mala intención, pero nosotros como organizaciones lo tenemos prohibido y eso en muchísimas tiendas, y lo otro por supuesto que entiendan que esto es algo coyuntural, que poco a poco iremos a algunos productos que sí están críticos, otros no tanto, pero todos estoy seguro que se succionarán. Muchísimas gracias. Buenas noches, Giovanni Malvestuto, director comercial de Macro. Bueno, yo celebro realmente esta invitación aquí al Palacio Miraflores, compartiendo con el general Osorio, ministro de Agricultura y Tierra, ministra de Comercio, ministro de Alimentación, superintendente de la SUNDE. Estamos aquí para hablar un poco del tema de abastecimiento, a este comienzo del 2015. Como estaba comentando previamente Luis Rodríguez, normalmente los principios de año, la primera semana del año, los inventarios están bastante bajos en todas las redes que comercializamos alimentos y productos en general. Este final de año tuvo una particularidad, que el 31, bueno, cayó día jueves, el primero viernes, o sea, el fin de semana, fue como fin de semana largo, y apenas a partir de ayer lunes 4, es que se están, al lunes, se están comenzando a reactivar algunos proveedores despachando productos. Ya por lo menos el día de hoy vimos cómo comenzamos a recibir mucho más productos de los que recibimos el día lunes. Y esperamos que ya para la semana que viene, ya se podamos contar con unos niveles de inventario bastante más altos. Pero sí queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la colectividad, de que esto no es algo atípico, todos los años, la primera semana del año, es una semana donde los niveles de inventario son bastante bajos. Nos llama la atención, para salir al paso, un poco los comentarios de algunas personas que dicen que estamos recibiendo más o menos. Bueno, como todo, ¿no? Algunos rubros donde a lo mejor estamos recibiendo más y otros rubros donde estamos recibiendo de menos. Pero en el caso nuestro particular, que llevamos estadísticas bien, bien cercanas semanalmente, nosotros el año pasado podemos decir que recibimos en toneladas, inclusive un poquito más toneladas que el año 2013, en producto de la cesta básica. Hasta el mes de julio, agosto, a lo mejor estábamos un poco rezagados, alrededor de un 5 o 6% por debajo, pero a partir del mes de agosto hubo un repunte bastante importante en la recepción y venta de productos de la cesta básica y terminamos el año 2014 con alrededor de 1 o 2% por arriba de productos de la cesta básica. Vuelvo y repito, habrán productos, y eso no es algo que podamos esconder y no lo queremos esconder, productos que a lo mejor ustedes están viendo, que a lo mejor no hay tanta disponibilidad, y otros que sí. O sea, eso ha sido así a lo largo de la historia. El otro tema que está ocurriendo es que hay, de algunos productos que se han convertido como productos de moda, o hay como una histeria colectiva, de que la gente está tratando de comprar más cantidades de las que realmente necesita. Cito solamente un ejemplo, a lo mejor detergentes, por decir algo, está comprando más de lo que realmente necesita. Entonces, eso tampoco contribuye para que haya una distribución justa de este tipo de productos. Ahí hay una serie de factores que están alterando la distribución normal, como son a lo mejor algunos revendedores informales que quieren comprar más productos para vender a precios especulativos. Entonces, eso es algo que tenemos que ver cómo hacemos. Estamos trabajando ya en conjunto para tomar medidas que puedan garantizar que el pueblo venezolano o de toda la colectividad pueda recibir las mismas cantidades de productos de una manera justa y a un precio justo, precio regulado, como son estos productos. Entonces, bueno, el mensaje es la tranquilidad y no estamos diciendo que las cosas están 100% bien, pero la primera semana del año siempre ha sido una semana baja en inventarios, ya se está normalizando y esperamos ya ahorita a partir del día de hoy comenzamos a recibir mucho más productos y eso debemos estar retomando la normalidad en cantidad de productos fuerte en la partida de la semana que viene. Muchas gracias. Y nosotros para concluir, quisiéramos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Aquí nos acompaña nuestro presidente de la ZUNDE, Andrés Eloy Méndez, que va, nosotros nos desplegamos y así lo estamos haciendo, nuestra ZUNAGRO que era nuestra antigua asada y este año se da inicio como ZUNAGRO que es nuestro Ministerio de Alimentación, los equipos inspectores de la Presidencia de la República, los inspectores de la ZUNDE, los inspectores que tiene nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra, nos vamos a desplegar igualito a nivel nacional como siempre, trabajando, protegiendo al pueblo, verificando los niveles de abastecimiento. Aquí continúan las reuniones para fortalecer ese trabajo ordenado por nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, con el tema del Estado Mayor para repotenciar todo nuestro sistema de producción y convertirnos a fianzar y apuntar con muchísima más fuerza en la conversión y el cumplimiento de esa meta, convertir a Venezuela en un país potencia, pero hay un aspecto que yo no quisiera dejar por fuera porque es necesario hacer el análisis y mostrárselo al pueblo venezolano. Nosotros tenemos una persona, un vocero de la oposición que durante los 365 días del año pasado no trabajó, se la vivió fuera del país. Y el 1 de enero sí comenzó por Twitter, es uno de los más activos en el Twitter, presentando de que no hay, de que no hay, de que no hay. El 1 de enero sí trabajó. Y entonces quiero obligar, ¿será que el 1 de enero los distribuidores de los alimentos no tuvieran su 1 de enero de descanso, como es normal un 1 de enero, sino que estuvieran distribuyendo alimentos? Que hoy en vez de la gente estar, el pueblo como normalmente ocurre, el 6 de enero estar, hablar, que fuera el titular como normalmente es, el Día de Reyes y todo esto, no, la tarea era llevarle al pueblo intranquilidad. Y nosotros tenemos aquí un periódico, o dos periódicos, si podrían llamarse periódicos. Aquí tenemos un periódico presentando una de las realidades de hoy, realidades de hoy. Las colas para un chapuzón. Y lo podemos ver en las playas, la cantidad de gente que hay en las playas ahorita, en las montañas, en los ríos, disfrutando los últimos días probablemente de, digamos, de azueto para comenzar a trabajar seguramente el miércoles, jueves, el fin de semana, el día que corresponda replicarse las actividades. Y aquí salen, actividades importantes el día de ayer, la nueva directiva o la directiva de la Asamblea Nacional, donde se ratificó a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la nueva directiva que pasó a formar parte. Pero entonces vemos este periódico. También hace referencia este periódico del trabajo que está haciendo nuestro comandante presidente en el mundo, precisamente afianzando las relaciones con los países que creen en un pueblo libre, en un pueblo que avanza hacia el desarrollo. Y entonces vemos periódicos como este, que no lo vamos a nombrar, no vamos a presentar nombres, donde para ellos lo más importante era precisamente llevarle al pueblo, y es una campaña orquestada, por eso nosotros siempre alertamos a nuestro pueblo que no se deje engañar, como decía mi comandante en estos días, una música de un cantante, que no te dejes confundir, busca el fondo y su razón, decía mi comandante presidente. Y estas son las realidades, ¿no? Un periódico hoy, donde los temas más importantes seguramente debieron haber sido, como lo son, la visita que está haciendo nuestro presidente a otros países para fortalecer esas uniones bilaterales que tienen que existir entre los países que creen en un país libre, en un país desarrollado, e impulsando la economía del país, precisamente para lograr el desarrollo, para periódicos como este, lo importante no es eso, sino lo importante es los calificativos que se usan aquí. Y paralelamente con eso, aparecieron en redes como Macro y algunas otras redes, unas personas así de manera improvista a querer comprar de manera desesperada algunos productos. Nosotros le llamamos a nuestro pueblo, nuestro gobierno bolivariano y nuestro gobierno revolucionario está desplegado en la calle. Estuvo desplegado hasta el 31 de diciembre a altas horas de la noche y continuó desplegado el 1 de enero, desde las primeras horas de la mañana, para cumplir nuestra tarea de seguir protegiendo a nuestro pueblo, de llevarle a nuestro pueblo la máxima suma felicidad posible. Estamos desarrollando ya este estado mayor económico para la producción, por intuición de nuestro presidente, para afianzar y apuntalar con muchísimo más fuerza el desarrollo interno que debemos nosotros convertir este año 2015, un año para el desarrollo y para la victoria, y continuaremos desplegado, protegiendo a nuestro pueblo, y le hacemos el llamado a nuestro pueblo que no se dejen confundir de estas campañas que buscan la desestabilización, que tienen el mismo patrón de lo que ocurrió el año pasado, de lo que ha ocurrido en años posteriores, de querer llevarle al pueblo una intranquilidad, una zozobra y un desabastecimiento que no existe. Tenemos fallas en algunos casos, no negamos que tengamos fallas en algunos casos, y por eso estamos en este estado mayor, impulsado por nuestro comandante presidente, para corregir toda la falla y profundizar muchísimo más el abastecimiento en todos los productos de uso del ser humano, de nuestro pueblo, y continuar afianzando nuestro plan de la patria, que es uno de los objetivos fundamentales y que nadie nos va a sacar de ese camino. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.